Bueno, les decía que tenía un importante invitado y él es Ricardo Pochard, director del Fondo Mundial para la Naturaleza en Chile y su sigla en inglés es conocido como WWF. ¿Qué tal Ricardo? Muchas gracias por estar con nosotros en este primer capítulo de la semana en CNN Tiempo. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias. Mira, entremos de lleno porque tenemos como 10 minutitos para poder hablar de esto y yo sé que esto es tremendamente apasionante. Usted hace poco ha lanzado un informe junto con la Cruz Roja sobre consideraciones que hay que tener ahora en este periodo de cambio climático. Por favor, cuéntame un resumen sobre lo que acaban de diagnosticar. Quizás si me permite, ¿por qué WWF, una organización de conservación conocida por nuestro logo, el panda, ¿no es cierto? Y que he trabajado en la naturaleza tanto según en la Cruz Roja. Y esto viene del pasado en que nos dimos cuenta que después de un desastre natural, llámese un terremoto, las personas, ¿no es cierto?, sufrían muchísimo, pero también a la larga en la reconstrucción sufría el planeta. Y empezamos a trabajar lo que se llamó reconstrucción verde y de hecho después del terremoto del 2010 hicimos este trabajo para reconstruir Chile pensando en el futuro, en las personas y en la naturaleza. Este nuevo estudio un poco muestra y une a WWF con la Cruz Roja para decir perder la naturaleza es también perder y afectar a las personas, a la pobreza, es verdaderamente la emergencia. Por eso tenemos que trabajar en conjunto lo que llamamos NBS, que son Nature Based Solutions o soluciones basadas en la naturaleza. Es el trabajo y es lo que dice el estudio, la importante que es para la naturaleza, para las personas también y por eso esta unión de la Cruz Roja con el WWF. ¿Y de qué forma van a, ustedes junto con la Cruz Roja, a potenciar, porque estaba leyendo en el informe, la idea es apoderarse nuevamente de zonas verdes, de zonas, digamos, de bosques, plantaciones y poder recuperarlas? ¿Pero de qué forma lo van a hacer? Básicamente a nivel, primero que nada es mostrar en conjunto que ese es un problema para las dos perspectivas. A veces WWF ha hablado mucho con las personas solo pensando en la naturaleza y quizás la gente piensa que no nos importan las personas. La Cruz Roja, ¿no es cierto?, ha sido conocida porque trabaja especialmente en la naturaleza. El que hablemos juntos creo que demuestra claramente que esto es un problema que se suma y por eso vamos a trabajar en el apoyo técnico, aumento de la investigación para la adaptación y tenemos que hablar sobre eso, ¿no es cierto?, aplicar, cómo aplicar bien las metodologías de las soluciones basadas en la naturaleza, reconocer las limitaciones a las compensaciones y pero también trabajar en concreto para reducir los efectos del cambio climático. Y dentro de lo que ustedes han categorizado para poder recuperar, ¿qué han encontrado que es importante destacar? Por ejemplo, estaba viendo que han investigado sobre las olas de calor, por ejemplo, que se van a casi duplicar o casi triplicar en los próximos 20 o 30 años. Exactamente. O sea, el cambio climático nosotros hoy día ya tenemos en promedio, el cambio climático en la humanidad no siempre va a hacer más calor, pero en promedio 1,1 grados, ¿ya? Y esto ya teniendo, está teniendo impacto en las personas. Lo que tú dices, el calor, las temperaturas, yo creo que si bien está un poquito en los medios especializados, el aumento de las temperaturas en las ciudades puede ser de varios grados más que el promedio. Por lo tanto, y estamos ahí viendo imágenes, ¿no es cierto?, de la India, en que el cambio climático nos va a poder llegar muy fuerte. Entonces, ¿cómo junto, porque esto se puede traducir en un desastre humanitario, que es el área de expertise de la Cruz Roja, cómo trabajamos en sus soluciones basadas en la naturaleza para evitar que esto ocurra? Por ejemplo, en las ciudades, si uno tiene bárboles, efectivamente hay una correlación de la temperatura que se sube o no se sube a la ciudad. Y ese es un muy buen ejemplo de lo que pretendemos trabajar en conjunto. Y por ejemplo, Santiago, ¿qué es lo que han encontrado ustedes? Quizá el tipo de árbol o la cobertura arbórea, quizá es muy baja para compensar estos calentamientos. Departiva es inequitativa. Hay zonas con muy poca vegetación que suben mucho más de temperatura y otras zonas que tenemos más árboles y eso está más compensado. En Santiago hemos detectado que tenemos que revitalizar las áreas verdes, pensando, sí, en naturaleza compatible con que, para Chile, ¿no es cierto?, estamos enustados de falta de agua. A nosotros, una de las cosas que más nos va a pegar es la falta de agua. Por lo tanto, tenemos que pensar en que la naturaleza que establecimos en Chile sea compatible con el clima en Santiago Mediterráneo, en el norte desértica y en el sur de bosque templado. Pero tenemos que devolverle la naturaleza a las ciudades, pensando, sí, en que estamos en un estrés hídrico. Y dentro de la forma como van a actuar, por ejemplo, acá, pensando netamente de la parte desértica, ya es desierto, es muy poco lo que creo yo que se puede hacer. Corrégime si estoy equivocado. Pero, por lo menos, si uno mira desde la zona central hacia el sur, ir en la búsqueda de la recuperación de áreas verdes o recuperación de bosque nativo, ¿de qué forma hoy día esto está afectando y de qué forma nosotros también podemos ayudar para que esto vaya recuperándose más rápido? A ver, de partida, nosotros nunca nos entregamos con nada. Y hay biodiversidad en el desierto. Perfecto. En los lugares, en la zona central de Chile, hemos perdido uno de los aspectos que han sido muy poco valorados en el tiempo. Yo soy ingeniero agrónomo y es el suelo, ¿no es cierto? Si recabramos el suelo, recobramos la humedad y recuperamos la biodiversidad. Tenemos que volver a recuperar los suelos y la biodiversidad, incluso en las zonas desérticas. Va a ser más difícil, pero hay ejemplos. Por ejemplo, Renca está haciendo toda una que es una restauración en el Cerro Renca para recuperar esos espacios naturales a pesar de que han perdido el suelo y estén en zonas muy degradadas. Tenemos que recuperar el bosque nativo. Recordemos que Chile tiene un compromiso y el domingo se lanzó, o sea, se presentó la nueva ley de cambio climático que aterriza en Chile los compromisos globales que tiene Chile, que se llama el NDC o la contribución a la lucha contra el cambio climático. Y en este tenemos una meta de un millón de hectáreas de restauración de bosques y de paisajes. Y esos bosques tenemos que hacerlo donde más los destruimos, que fue la parte más bioproductiva o donde nosotros producimos alimento. Entonces, toda la zona central de Chile hoy día tiene muy pocas áreas protegidas y ahí es donde tenemos que empezar a recuperar esos bosques para, como hablamos, la temperatura, para fijar el agua, para el servicio ecosistémico, que es producir alimentos para vivir, pero también dentro de las ciudades. Ese es el objetivo de lo que queremos hacer y trabajar en conjunto. Oye, excelente, Ricardo. Sabes que me quedo con miles de preguntas, de verdad. Es muy apasionante el tema. Yo, para poder hacer estas preguntas, que te quiero dejar invitado prontamente para ver si nos podemos juntar y poder conversar nuevamente porque hay hartos temas para tocar. Así que, desde ya, la invitación, Ricardo, y muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Encantado, Eduardo, cuando quieras. Y ojalá quizá nos podemos ver presencialmente. Así sea, así sea. Dios te escuche. Ya, Ricardo, nos estamos viendo. Que estés muy, muy bien.